Y en San Juan de la Maguana, el dirigente del partido de la liberación dominicana, Ramón de la Rosa, dio a conocer sus aspiraciones a la senaduría por la provincia de San Juan de cara a los próximos comicios electorales. Miguel Ángel Geraldo nos amplía en la siguiente historia. El ex gobernador y ex senador por la provincia de San Juan, licenciado Ramón de la Rosa, anunció sus aspiraciones a la senaduría por esta provincia de cara a los próximos comicios por el oficialista partido de la liberación dominicana. El ex cónsul de la Rosa, Mateo, luego de permanecer varios meses apartado de las actividades políticas y atendiendo al clamor de sus seguidores y el de sectores productivos de la zona, decidió lanzarse al ruedo en la búsqueda por la nominación a la senaduría. De manera que yo tengo mi propio proyecto, mi proyecto senador, salgo a partir de mañana en una programación, en visita sorpresa, en toda la zona de la provincia, a toda la zona, a todos los sectores. El también miembro del comité central del oficialista partido de la liberación dominicana, adujo que a partir de la fecha no le quedará un solo rincón de esta provincia donde no vaya a tocar puertas de las personas que en todo lo largo de su carrera política le han respaldado. El mensaje es clarito, como siempre estaré en la calle, consultando con los compañeros, estaré consultando con los compañeros y no me voy a desesperar porque nunca me he desesperado. Ramón de la Rosa denunció que a lo interno de la corriente danilista hay personas que se han dedicado a perseguirle y hacerle daño, pero no podrán detenerlo. Hay un sector a lo interno del danilismo, hay un sector muy poderoso, que ha armado una campaña en contra mía y eso es un atrevimiento inaceptable. Eso yo no se lo permito a nadie, yo soy un hombre claro y frontal, claro y frontal, fíjese hasta donde hemos llegado. De la Rosa se expresó en esos términos al encabezar un encuentro con sectores representativos que demandan el retorno del político a ocupar la senaduría por la provincia. Desde San Juan de la Maguana, Miguel Ángel Geraldo, CDN.